Música Es un gusto darles la bienvenida a este Cinema UFM y al inicio de nuestro segundo semestre en el 2022. Nos alegra contar con su participación y esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre el largometraje Apego con la directora y guionista Patricia Velázquez y con Stephanie Falla en el rol de moderadora. Para esto quiero presentar a nuestras invitadas y voy a iniciar leyendo la biografía de Patricia Velázquez. Patricia Velázquez es directora, productora y guionista costarricense. Obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Centroamérica y un máster en comunicación en la Universidad de Costa Rica. Ha participado en distintos talleres cinematográficos como el Berlinale Talents, Guadalajara Talents, VR Lab, Bolivia Lab, entre otros. Es cofundadora de la empresa Tiempo Líquido, desde la cual ha dirigido tres largometrajes de ficción como Dos Aguas de 2015, Apego de 2019, La Piel del Agua, la cual se encuentra en postproducción y el documental La Sombra del Naranjo de 2016. También produjo el largometraje Aurora de la directora Paz Fábrega en 2020. Además, ganó el Premio Nacional de Cultura a Mejor Producción en 2018 por su serie web Algunos Lugares y en 2019 ganó el Premio Nacional de Cultura a Mejor Dirección por su película Apego. Actualmente produce la ópera prima de Juan Araya, Muere la Paz. Y en esta ocasión nos visita e imparte el curso de Inmersión Cinematográfica II a los estudiantes de primer año de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. También quiero presentarles a la directora y productora ejecutiva guatemalteca Stephanie Faya. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en producción audiovisual y tiene un máster en gestión de proyectos educativos. Es directora del corto documental Un Sueño Imposible de 2021. Productora de la serie documental Historia de Guatemala en Busca de la Libertad. Mentora y conferencista en proyectos como DigiGirls de Microsoft y Women Techmakers de Google. Programas a nivel mundial para la formación en el uso de tecnología. En el 2015 fue conferencista en el TEDxUFM y fue reconocido con el premio WEB 2015 que se otorga a mujeres emprendedoras en más de 140 países. Actualmente es la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales y de la productora UFM Studios en la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a dar inicio con la proyección de largometraje para luego pasar a un conversatorio. Esperamos que lo disfruten. Hoy vimos la película Apeo 2019 de la directora Patricia Velásquez, a quien tenemos el gusto de tener hoy en la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. Me gustaría empezar realmente dándote la palabra, después de haber visto la película, que nos cuentas acerca de cómo fue este proceso, es tu segundo largometraje. Tengo entendido que también este es un largometraje que ha tenido el recorrido en festivales y que todo su proceso de producción también conllevó bastante tiempo. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes acerca de, como directora, de dónde surge contar esta historia y cuál es la motivación para desarrollarla? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación y que hayan estado acá también viendo la película. Esta película yo la empecé a desarrollar en 2014. Digamos que es el primer momento en que escribo una idea y la envío a un taller y empiezo a desarrollar el proyecto. La historia, aunque no es autobiográfica, sí tiene, bueno, obviamente muchos elementos que están relacionados a mi familia. Digamos, mis papás son migrantes chilenos, mi papá específicamente es exiliado. Entonces, hay algo, digamos, como que quería mostrar, sobre todo como a nivel de contexto, ¿verdad? Como a esta historia de una familia donde los hijos crecen, ¿verdad? En otro país y que de alguna manera tienen como una nostalgia, pero que es un poco heredada, ¿verdad? Que no es como una nostalgia verdadera porque realmente no, ni conocen a esta familia de Chile. Digamos, son como fotos un poco, ¿verdad? Y como, sí, como un poco este divorcio que hay entre padres e hijos cuando nacen en otro país, ¿verdad? Como hijos que prácticamente crecen como con otra cultura que no tiene nada que ver como con la cultura de origen, ¿verdad? Entonces, quería como explorar un poco esto y luego como narrarlo a través de este personaje, Ana, que bueno, que es como una mezcla de un montón de historias, de amigas, de conocidas, digamos, de pequeñas, micromachismos, si queremos, digamos, como pequeñas situaciones que nos pasan a las mujeres pero que realmente como que nos van complicando el día a día, ¿no? Fue un proceso, digamos, sobre todo de escritura de guión y de búsqueda de fondos. Nosotros duramos como, sí, como dos años, puede ser. Igual cuando empecé a desarrollar este proyecto estaba terminando otra película, digamos, como que yo estoy intentando en la medida de lo posible ir como trabajando proyectos en paralelo para que no sean como tan largos los procesos. Entonces, digamos, nosotros filmamos en 2016, hicimos cuatro semanas de rodaje. Fue un rodaje, bueno, como todos, complejo, pero este fue particularmente complejo porque el actor, el que hace del papá, tuvo un infarto en medio de la filmación. Entonces, fue, digo, o sea, ya como que en todas las películas me ha pasado algo, en esta última una pandemia, pero como que siempre, sí, como que hay cosas que uno intenta como prever, ¿verdad? En todas las filmaciones, como llegar lo más seguro que se pueda, pero esto del infarto sí que no lo teníamos como contemplado. Fue muy emocionante, por ejemplo, grabar la última escena que aparece él, que es como este momento donde él está cantando y así, porque esa escena fue la última que se grabó de la película y él estaba recién operado. Entonces, digamos, tenemos como un plano así general y como que de pronto hacían falta como detalles y tal, pero no podíamos hacerlo porque a él le pusieron un marcapasos, no podía tener como aparatos electrónicos muy cerca tampoco. Y por otro lado, bueno, tampoco podía cansarse tanto. O sea, esa toma la hicimos tres veces y teníamos a la esposa al lado diciendo, ya, ya, por favor, paren, porque le va a pasar algo. Entonces, bueno, obviamente no queríamos tampoco exponerlo a nada, pero sí fue un proceso como muy intenso. La otra parte fue el financiamiento. Nosotros conseguimos, o sea, esa película se filmó con 60 mil dólares, pero después necesitábamos dinero para terminarla. Entonces, creo que ahí se alargó un poco el estreno porque estuvimos, digamos, como dos años más buscando el financiamiento para poder hacer la postproducción, hacerla de la forma en que queríamos hacerla también. Y bueno, finalmente lo logramos y se estrenó. Y sí, la película, pues, tuvo un recorrido de festivales, tal vez más que los festivales, para mí, digamos, lo más impactante fue presentarla en Chile, porque además la presentamos en el Palacio de la Moneda, digamos, ahí es donde queda la Cinemateca de Chile, pero es el lugar donde ocurrió el golpe de estado. Entonces, sí, es como muy fuerte, digamos, ahí me disculpan, pero es como un tema que siempre, como que a nivel familiar está ahí presente, ¿verdad? Claro. Bueno, y para dar un poco de información también acerca de la película, bueno, la película se desarrolló en 27 días, tengo entendido, el rodaje, que estuvo, sí, si tengo mal esos datos, leí información acerca de, y si no soy precisa, me disculpo, tengo entendido que fueron 27 días de rodaje, y también que hubo una particularidad, y es que también tus personajes son actores chilenos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de hacer esta mezcla? ¿Buscaste actores que estuvieran en Chile para hacer la película? ¿Buscaste actores que eran chilenos, que estaban en Costa Rica? Y tengo entendido que tu actor principal, Leonardo Perucci, él vivió ese momento histórico también, ¿no? Él también fue exiliado, entonces compartía un poco la historia de la película en sí. ¿Cómo llegaste a estos personajes, a estos actores, para luego crear a tus personajes? Sí, a ver, bueno, desde el principio, bueno, por la historia, sabíamos que iba a ser una coproducción con Chile, ¿verdad? Era como una coproducción natural. Entonces, lo primero que hice fue hablar con un amigo que es guatemalteco chileno, Alejo Crisóstomo, no sé, alguna gente tal vez lo conozca aquí. Él ya ha hecho como varias películas. Y bueno, o sea, como que ese fue el primer momento, ¿verdad? Además, en realidad nosotros coincidimos como en este primer taller, el Sinergia Lab. Entonces, él estaba con otro proyecto. Y bueno, nada, como que ahí empezamos a hablar un poco sobre el tema. Y como que muy naturalmente, de pronto, en el equipo había un montón de gente chilena sin que lo pensáramos tanto, ¿verdad? El asistente de direcciones chileno. Bueno, hay un montón de gente. Alejo, la esposa de Alejo es la protagonista, Katia González, que yo siempre había querido como trabajar con ella. Yo ya la había visto en una película de Paz Fábrega y la conocía y me gustaba mucho. No sé si vieron esa película, Viaje. Es la misma actriz, se ve diferente, creo. Pero, o sea, como que pensamos que, bueno, que podía ser ella. Alejo en ese momento y Katia estaban viviendo en Chile y apareció la posibilidad de trabajar con Teresita, que es una actriz que es muy conocida en Chile, no tanto en películas, sino en telenovelas. Y, o sea, como hicimos como algunos, bueno, en ese momento no eran Zooms, eran Skypes. Y me pareció que le daba como una cosa más refrescante, como más cómica, ¿verdad? O sea, como que ella tiene un registro ahí que podía como alejarlo del dramón, digamos. Yo no quería como que fuera una película muy densa, aunque creo que trata temas que son densos. Pero sí quería como tratarlos con un cierto sentido del humor, ¿verdad? Para mí la película, en el fondo, trata de dejar ir las cosas, como de desapegarse. Entonces, creo que este personaje era como precisamente alguien que podía como asumirlo. Entonces, bueno, la llevamos a Costa Rica. Fue caro llevarla también. O sea, como, digamos, fue como un proceso de negociación, pero sí fue, o sea, tuvo como sus implicaciones. A don Leo yo ya lo conocía, porque además la, o sea, como que la comunidad chilena en Costa Rica es muy chica. Entonces, de alguna forma todos nos conocemos. Y yo conocía la historia de él. Él es actor, es un actor muy conocido en el país. Además, es como presentador de programas de televisión y tal. Entonces, cuando me acerqué con el proyecto, bueno, él se conmovió mucho y inmediatamente quiso conectar. O sea, inmediatamente conectó y quiso ser parte del proyecto. Excelente. Y me voy a referir un poco más a la forma de la película y sobre todo porque creo que cuando está en un proceso creativo, que alguno de nuestros estudiantes se encuentra en ese proceso de escritura de guión y de tener que armar toda la estructura para hacer su producción, me llama la atención que tu película está dividida en tres capítulos. Hablemos de la forma y del desarrollo de esas historias. ¿Era algo que tú ya tenías concebido de esa manera? ¿Cómo fue tu proceso creativo para tomar esa decisión de querer contar esta historia, pero dividiéndola de esta manera, de una manera también incluso más como literatura, como los capítulos, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Es algo que va surgiendo? ¿Es algo que premeditadamente tú ya habías tomado la decisión de hacer estas divisiones? ¿Cómo fue tu proceso? Sí, bueno, el proceso de escritura debe haber sido como dos años. Incluso, bueno, tuvimos que reescribir durante la filmación, porque como les decía don Leo, bueno, tiene ese infarto y hubo como algunas escenas que ya no pudimos hacer. Y hubo otras que siento que podían ser como, como que podían darle como otro sentido a la película, digamos, porque estaba en esto de la desnudez y había pensado también como una escena donde él estaba desnudo, con las niñas desnudas viendo tele, pero tampoco quería como que se, como que de pronto la gente asociara eso como con algún tipo de abuso o algo así. Entonces, como que eso decidimos quitarlo. Y además que decidimos reducir las escenas de don Leo lo más que se pudiera, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, bueno, sí, fue un proceso que, bueno, que como siempre se dio hasta el momento del montaje. Pero lo de los capítulos sí fue como una decisión que estaba desde el principio. En realidad yo creo que el guión, excepto por esas escenas que se retiraron, no cambió tanto. Digamos, básicamente fue así como se pensó la película. También fue una película donde yo quería centrarme más como en la actuación. Entonces, digamos, a mí me gusta como en cada película ponerme como un reto o una, no sé, como una idea que tal vez ahora la veo y pienso, bueno, lo hubiera hecho distinto, no sé. Pero quería resolver cada escena en muy pocos planos. O sea, incluso a veces en un solo plano. O sea, como que quería, no quería como los artificios de edición, de edición, digamos, cuando uno trata como de mejorar una actuación como a través del montaje, sino que quería realmente mostrar, no solo mostrar, sino ver de qué manera lograr que los actores actuaran bien. O sea, como, ¿verdad? Digo, son súper buenos. Y ahí, bueno, hay escenas mejores que otras, pero sí quería como ponerme ese reto de sí o sí tener que trabajar muchísimo el proceso actoral. Entonces, digamos, tal vez por eso pueden ver que la película sí tiene como pocos planos realmente. Y de hecho, bueno, casi todas mis películas las edito yo, que es algo que en realidad nadie recomienda. Pero, pero bueno, pienso que hay formas de hacer películas como hay cantidad de personas en el universo. Entonces, cada quien tiene que encontrar su forma que le funcione mejor. Pero en realidad esta película realmente era muy sencilla de montar porque, digo, no había como grandes opciones. O sea, o cortabas antes o cortabas después. Pero no había como, o sea, no había mucho más que esto que están viendo acá. Quiero decir que había el mismo plano n cantidad de veces, pero no había otros planos. Entonces, bueno, fue también una decisión. Y sí, luego el otro proceso que fue, que fue intenso fue el de conseguir la música. Porque la música, o sea, yo quería que hubiera una música chilena que además fuera como que remitiera a la época de los papás. Y una época, una música como más actual, que es la música de Costa Rica, que esa no fue tan complicada, pero conseguir los derechos de la otra música sí fue todo un proceso. Y bueno, fue caro. Fue caro en la última, en la de Mira, niñita de los jaibas. No sé, tuve como un proceso de, como de dos años de perseguir a los jaibas. Conseguí el teléfono. O sea, al final, bueno, les mandé la película y les gustó la peli y decidieron darnos la canción sin cobrar ningún tipo de canon. Así que, o sea, muchas veces el tema no es el dinero, sino el tema es como la insistencia, ¿no? Estar ahí como detrás, detrás, detrás de lo que uno quiere. Bueno, como mencionabas, que la gente no recomienda normalmente editar tus propias películas, pero al tú ser como directora, escritora, editora, mi duda era si, o sea, como, ¿por qué lo haces? Digamos que yo sé que es como un poco más difícil, pero si a ti te hace sentir como una mayor libertad o si te da más paz al momento del resultado final. No sé como por qué la decisión de tú hacer como todos esos roles distintos, que al final vemos el resultado y la verdad que es muy bueno, pero me surgió esa duda. O sea, como que de todos esos roles, el que realmente me gustaría como darle a alguien más es la producción. Producción ejecutiva, porque, digamos, yo no hago la producción de las películas, sería imposible. O sea, me refiero como a conseguir los fondos, sobre todo sí, como a conseguir los grandes fondos del proyecto. Después también siempre tengo gente que consigue los patrocinios y cosas que son como más chicas. Usualmente yo hago la producción ejecutiva porque si no siento que los procesos se vuelven eternos. O sea, como que en algún momento, en la primera película empecé a trabajar con una productora y de pronto sentí que estaba perdiendo mi vida entera. Entonces, bueno, no tanto, pero sí, yo creo que el cine, además que yo no estudié cine, ¿verdad? O sea, yo soy psicóloga. Entonces, o sea, siempre he estado convencida que el cine se aprende sobre todo haciéndolo, ¿verdad? Entonces, si cada proceso de película, que es lo que ha pasado en Costa Rica, cada película ha durado cinco años, siete años, en algunos casos, diez años. O sea, una cosa impresionante. O sea, si ese tiempo me iba a llevar a hacer cada película, y al final de mi vida iba a hacer como tres películas. Entonces, ha sido como una decisión porque quiero hacer más películas y quiero como aprender más del oficio y una cuestión. Lo de la escritura es que me encanta. O sea, diría que es lo que más me gusta, pero no es cierto, es que me gusta todo. Pero me encanta la escritura y para mí el montaje también es parte de la escritura. Entonces, sí, yo creo que pasa por ahí. Pero sí, es algo que siempre, en todas partes les van a decir, no, eso no hay que hacerlo, eso no se puede hacer, eso es terrible. Y puede que lo sea, pero sí puede que haya algo como de, sí, de tener como mayor libertad y de tener como un mayor control sobre las cosas. Yo como que las películas siempre las, o sea, las vivo, las padezco, las sufro, cada vez que muestro la película las sufro porque es como estar desnuda así frente a un montón de gente. Pero, no sé, creo que, o sea, es como la forma que me gusta, digamos, como que me planteo una pregunta o algo que no he podido resolver y hago una película. Y creo que sería más barato como ir a una psicóloga, pero, pero, o sea, es un proceso que disfruto mucho, en todo caso. Gracias. Quisiera aprovechar lo que mencionabas sobre tu perfil multidisciplinario, de que tú estudiaste psicología y luego sacaste tu maestría en comunicación, pero también sé que tú hiciste actuación, sé que también estuviste trabajando, estuviste formándote en actuación y me despierta la curiosidad si es por eso que te gusta tanto también trabajar con los actores y en esta película particularmente mencionabas tu interés por ello. Sí, yo creo que sí. A mí la actuación siempre me ha gustado. En realidad creo que, bueno, hay muchas cosas que me gustan y supongo que pasan por ser hija única, que uno se aburre más en la vida, entonces busca como más cosas que hacer, tal vez. Sí, bueno, yo estuve en un conservatorio de actuación que eran como dos años muy intensos y por ahí he hecho como algunos papeles chiquitos en algunas películas también, si algún día necesitan una actriz costarricense, me pueden llamar. Pero sí, es como un proceso que disfruto mucho. Usualmente mezclo actores y no actores. Digamos, esta película tiene las dos actores profesionales y gente que no actúa. Obviamente las niñas no son actrices. Siempre me gusta trabajar con niños. Es como algo que me parece que le da como mucha energía y como mucha vitalidad al set. O con gente joven. Me gusta además como mezclar generaciones también. Siempre me... No solo en el plano actoral, sino también con el equipo técnico. Y luego mi proceso de dirección de actores tal vez no pasa... O sea, sí hay ensayos, pero pasa mucho por hacer paseos, picnics, ir a tomar café, conversar mucho, ir a ver cosas juntos, cosas que tienen como que ver con la película. sensaciones, no sé. Por ejemplo, bueno, las chicas. Las chicas pasaron mucho tiempo con sus papás ficticios. O sea, como crear... Digamos, en esta película el reto era que de verdad parecieran una familia y que hubiera como de verdad esa... O sea, como esa sensación de confianza. Y los actores en realidad no se conocían. Ninguno se conocía. Así que yo creo que sí, sí logramos como generar esa... Como esa cercanía. Sobre todo con las niñas, ¿verdad? Que siempre es como más difícil que... Digo, como que se acoplen a gente extraña también. Yo creí que probablemente las niñas eran hijas de ellas. En un momento sí. Se sentía mucho ese vínculo. ¿Alguna otra pregunta? Marisa. Yo iba a hacer, de hecho, una pregunta súper relacionada al tema. Yo estoy a punto de trabajar con una niña también en SET. Entonces, justo quería pedir como consejos. ¿Qué me recomendarías antes de empezar este proceso? Eso también se trata de la historia de una familia. Y sí, también me intriga mucho como el proceso de casting. Puntualmente con los niños. ¿Cómo lo manejaste? No sé si tal vez tenías niñas realmente. O qué dinámicas me podrías recomendar. Sí, creo que tengo muchas dudas sobre el tema. Ok. Sí, para mí, digamos, uno de los procesos más complejos y donde creo que tenemos que ser más minuciosos es en el casting, efectivamente. O sea, porque ahí se te puede venir la película abajo. O sea, definitivamente. Por ejemplo, en el guión, en realidad, era una niña y un niño. Era un niño chiquito. Pero al niño nunca lo encontramos. O sea, encontramos unos, pero en realidad eran las mamás las que querían que el niño actuara y los niños no querían bajo ninguna circunstancia actuar. ¿Y cómo hago el casting? Bueno, hago convocatorias. Usualmente, bueno, esto te estoy hablando como antes de la pandemia. Digamos, el último casting que hicimos fue ya en pandemia y fue una película que además habíamos conseguido los fondos en el 2019, a finales del 2019. Y ya en algún punto dije, bueno, o sea, esto no va a acabar nunca. Bueno, ojalá que sí. Y yo voy a hacer la película sí o sí. Entonces, ahí hicimos como un casting virtual en ese y empezamos como a decir, bueno, primero manden sus datos, manden un video de un minuto contándonos quién es esa persona. Y a partir de ahí después hicimos como un proceso de selección y empezamos a hacer como unos talleres y ahí empezamos como a decidir. Pero bueno, esta es de la otra película. En el caso de las niñas de esta peli, a Zoe ya la conocíamos, porque la película anterior de Osaguas trabajamos con un chico que es el hermano de ella. Entonces, teníamos muchísima confianza con los papás, que ese es como el primer consejo que te daría. O sea, trabajar con niños es trabajar con los papás. Entonces, si los papás no tienen tiempo, si no quieren llevarlo a los llamados, si no les interesa, no se comprometen con la película, ese niño o esa niña, por más increíble que sea, no te va a servir, porque después va a ser un lío. ¿Verdad? Eso en primer lugar. Después, este... La chiquitina, en realidad, el casting se lo íbamos a hacer al hermano. Se lo hicimos al hermano, pero el hermano era muy chiquito, tenía dos años, todavía usaba pañal. Yo, desde que le vi el pañal, dije, todo mal, cambiando pañales aquí. Y no hablaba. O sea, hablaba poquito. O sea, todavía, sí, estaba muy chiquito. Pero apenas entró Michelle, ella dijo, hola, yo quiero salir en tu película. Entonces, pues, le robó el papel al hermano. O sea, como que inmediatamente supimos que iba a ser ella. Luego, bueno, a ella la llamamos. Otra cosa que hago yo mucho, como para hacer casting, es revisar Facebook. Entonces, me meto a ver como las fotos de amigas, de amigos que tienen hijos, que tienen hijas, así. Yo sé, suena horrible, pero sí paso espiando a la gente. Y entonces, después, bueno, les escribo y les pregunto. No te gustaría, o sea, o a tu hija, no le haría gracia salir en una peli o así. Y ahí les hago el casting y veo si funciona. Claro, lo que pasa es que, en general, como que genera mucha expectativa. Y después, bueno, cuando no quedan, hay como desilusiones y algunos minidramas. Pero, bueno, es parte de... En todo caso, está bueno como no generar muchas expectativas, ¿verdad? Y sí, y como alguien que siempre esté. Otra cosa es que en filmación, digamos, yo, uno de los requisitos para mí cuando trabajo con niños o con niñas es que siempre va a haber o el papá o la mamá. O sea, por cualquier cosa que pase. Y en todo caso, digamos, los niños siempre están corriendo, siempre están jugando. Entonces, si se caen, o sea, como para que tengan súper claro cómo se cayó. O sea, no quiere decir que nosotros no vayamos a asumir los gastos médicos, pero es como para que ellos se den cuenta de qué es lo que está pasando, no que alguien los agarró a golpes y que por eso, ¿verdad? O sea, como una tranquilidad para todos. Y otra cosa que hago también es contratar a alguna chica, ojalá de teatro, sobre todo si hay varios niños, para que jueguen con ellos porque se aburren mucho y hay como, bueno, ustedes lo saben, en los tiempos de montaje hay mucho tiempo, sobre todo de seteo de luces y de arte, hay mucho tiempo muerto donde se aburren muchísimo. Entonces, sí, como buscar de qué forma están como entretenidos, como que la pasen bien. Otro tema que hay que cuidar también es como la alimentación, porque a veces, digamos, con Sobé nos pasaba que él comía alguna galleta. Los papás son súper sanos, vegetarianos, etcétera. Y de pronto la chica se encontró en el universo de los chocolates y era como un terremoto que no podíamos calmar. O sea, como todos esos detalles y luego los contratos también son como muy estrictos para mí cuando trabajamos con niños con el resto del equipo. Digamos, de que vamos a garantizar todo el equipo, la seguridad de estos niños y estas niñas. Verdad que no los vamos a exponer a ningún tipo de situación que sea peligrosa o lo que sea. Digamos, por ejemplo, o sea, que nadie diga malas palabras, por ejemplo, cuando están chicos, cosas así, que pueden resultar tontas, pero digo, yo no quiero como dañarlos como en ningún sentido. Entonces, en eso sí soy como súper estricta. Primero que nada, muchas gracias por presentarnos su película y la pregunta que yo tenía era en base a la música y lo que estás explicando ahora de las generaciones y hay una cosa muy curiosa que es la canción con la que empieza la canción con la que termina la película. Entonces, quería ver si había algún tipo de decisión intencional acerca del tipo de canciones con la que inició la película y lo que hablaba de las generaciones. Sí, bueno, la película inicia con esta mira niñita de los jaipas que me parece que es como, sí, como totalmente como la nostalgia que además está como este material de archivo que es en Chile y que es, o sea, de la familia. Entonces, sí, ahí hay una cosa como totalmente nostálgica y la última en realidad, digamos, no tiene tanto que ver con eso, pero creo que tiene más que ver como con una cuestión, bueno, de ritmo que me parecía que era como una película, digo, una película, pero una canción que estaba como bien arriba y que además es la misma que canta el papá en la fiesta, ¿verdad? y, bueno, y nos costó tan cara que había que usarlo también, digo, más allá de lo narrativo y es una canción que siempre me ha gustado también, o sea, como que pasa mucho por ahí. Hola, Patricia, pues primero gracias por tu tiempo y presentarnos tu película. Yo quisiera saber más que todo cuál consideras tú que es tu mayor satisfacción con este proyecto, ya sea profesionalmente o emocionalmente, no sé qué sientes tú, ya cuando pasó todo esto y ya la expones y cada quien tiene su opinión. Buena pregunta. Sí, no sé, creo que, o sea, todo el proceso lo disfruté mucho, creo que, o sea, como que la veo, hace rato no la veía también, o sea, la veo y me sigue emocionando y creo que eso está bueno, o sea, como seguir haciendo cosas que a uno le generen y le muevan cosas también, creo que está bueno. Bueno, es una película que sí, nos ha dado como muchas satisfacciones, la mitad del recorrido de la película fue en virtual por la pandemia, entonces ya, bueno, como que no la disfruté tanto como otras, digamos, no estuve tanto con ella o estuve más como en línea, pero sí, es una película que sobre todo como a mujeres en sus 30 y a mujeres grandes les ha gustado mucho, creo que eso es lo que me ha dado como más satisfacciones, digamos, como las, sí, las conversaciones y la gente que no conozco que se ha acercado y que me ha escrito y que no sé, como que sobre todo mujeres muy grandes, verdad, que me han dado las gracias, eso como que ha sido, sí, como súper bonito, esa parte, digamos, creo que ha sido como la más emocionante y sí, creo que por ahí, yo creo que para mí el cine siempre es sobre todo, digamos, más que los festivales o los premios o así, que la verdad es que, o sea, si los premios son económicos, bienvenidos sean, pero, pero si no, digamos, para mí tener una estatuilla o no, o una más, una menos, da igual, digamos, son como cosas mucho de, de ego, verdad, pero sí, para mí el cine es otra cosa, para mí el cine es lo que pasa con la gente, digamos, o sea, lo que atraviesa como las sensaciones, los sentimientos, como eso, verdad, como eso, eso que nos hace humanos y que nos hace como conectarnos con los demás, sí. Creo que algo, algo que mencionas, esto último, que mencionas, tiene, tiene, tiene que ver muchísimo con el proceso creativo y el proceso que el arte también hace en nosotros, desde una perspectiva artística en donde nos permitimos ser vulnerables, en muchas ocasiones cuando hablamos de cine nos preocupamos por la producción o nos preocupamos por la gestión del proyecto que también es indispensable hacerlo, pero hay otro proceso aún más personal y es lo que acabas de mencionar, ¿no? mismo cuando estás haciendo una historia o cuando estás de alguna forma contándolo desde las entrañas y menciono esto particularmente porque dijiste algo que creo yo que es muy, muy importante y es ¿para quién es esta película? ¿verdad? Tú mencionas que mujeres, ¿verdad? en sus 30 o personas mayores te agradecen acerca de la película y creo que que un tema para mí ahí es también como nosotros estamos haciendo algo para otras personas y que en muchas ocasiones se nos olvida que hay una audiencia ¿verdad? porque decimos no, es que no me entienden esto es lo que yo siento o esto es lo que yo quería decir pero la gente quizá no lo está entendiendo como yo lo quiero expresar porque hay un proceso artístico que puede ser muy muy subjetivo tú recomendarías por ejemplo pensar en una audiencia al momento de hacer una una película no para complacer sino para comunicar y en ese sentido creo si estoy entendiendo bien también es cómo contamos historia desde lo que nosotros conocemos o es válido contar una historia desde una temática o cuando queremos hacer esa decisión de contar una historia acerca de algo que tal vez no hemos vivido o que no está tan cerca de nosotros ¿cuál sería tu recomendación digamos para esos dos posibles escenarios de hablar acerca de lo que conocemos o cuando nos embarcamos en un proyecto en donde tal vez no tenemos tanta relación sí digamos a mí me gusta me gusta la idea de trabajar en o sea como sobre temas de los cuales conozco sin embargo o sea dicho esto yo no quiero eleccionar a nadie o sea no tengo ninguna verdad que decir o sea esa es la realidad digamos no tengo como nada que enseñarle a nadie porque en realidad como creo que estos o sea esta película o la que estoy trabajando ahora o la anterior siempre parten como de situaciones que no entiendo o sea como o que me cuesta digerir digamos acá hay mucho que tiene que ver como con la relación mamá hija verdad que para mí es una relación complicada sí entonces o sea como que me gusta como tratar de explorar un tema sí acercarme a él pero en ningún momento digamos como que querría que las personas que ven la película sintieran como que les estoy diciendo ay bueno esto es lo que tienen que hacer verdad o así es como es la vida porque además la vida es también igual a la cantidad de personas que vemos en el mundo entonces como que como que en ese sentido nunca busco como dar un mensaje eso siempre busco como explorar una pregunta y tirar una pregunta verdad creo que ese es como el fin de la de la película entonces es algo que está relacionado con el espectador verdad con con las personas yo la verdad nunca estoy pensando en o sea como en público meta o si esto va para el después uno se va dando cuenta o sea como a medida que avanza el proyecto uno se va dando cuenta bueno quienes están enganchando con las películas creo que todas las películas tienen un público algunas serán un público de cinco personas otras serán un público de cien mil o más personas pero pero todas las películas hacían un público siempre procuro hacer un proceso de escritura con algún asesor bueno asesora en realidad de guión sobre todo como con alguien que pueda darme como como una visión externa de lo que está pasando y y también suelo pasarle a colegas los guiones también como para ver bueno qué sienten con respecto a esto qué sensaciones les da me gusta también mostrar la película cuando están en corte probablemente el grupo que está acá les voy a mostrar mi película que está en proceso también para ver cómo la opinión de ustedes me interesa o sea el proceso del cine siempre está como permeado de la mirada del otro y eso creo que es importante no perderlo de vista ahora bien estoy trabajando un proyecto ahora también empezando a desarrollarlo y es un proyecto totalmente diferente porque es un proyecto que es una historia totalmente ajena a mí que no tiene nada que ver conmigo pero digamos como que ya empecé a hacer como giras al lugar conocer el lugar ver como qué sensaciones lo que yo llamo un proceso de investigación que no necesariamente pasa por bueno también pasa por como investigar ver libros ver como sobre el tema y tal pero para mí pasa mucho por lo sensorial como ver el lugar como qué cosas veo ahí que pueden ser imágenes de la película qué espacios qué lugares qué objetos me gusta no sé ir a sentarme bueno este es un lugar costero entonces tiene un parque y por ahí nos íbamos a a sentar al parque o sea como un microequipo nada más a ver gente por acá al grupo les he dicho que lleven una bitácora yo siempre llevo un diario de mi película o sea como desde el principio que empiezo a hacer la película voy llevando un diario y a veces aparecen cosas que tal vez no me van a servir para esta película pero me van a servir para otra entonces como que ahí ahí las dejo puede que después ya no me guste y no las vaya a usar pero puede que después sí me sirvan y y me gusta como sí como ver las sensaciones que me está generando y y también las incomodidades porque hay situaciones que que son incómodas por ejemplo en esta última fuimos a una zona que que es es muy pobre pero es como es como muy interesante porque o sea hay que ir hay que llegar en bote hay que pasar un manglar y y es un lugar que se inunda a cada rato cada vez que hay como grandes lluvias se inunda y pasa por ahí pero también es un lugar al que fuimos y y la gente nos daba un poco de miedo o sea como que sentíamos que nos iban a saltar y también creo que hay como un proceso de entender esos miedos sí de por qué el otro de pronto nos resulta amenazante y tal vez no lo sea tal vez es solo un prejuicio eso como empezar como desde el inicio a entender los propios prejuicios para que después esos prejuicios no estén en la película ¿verdad? o sea ni ni de forma de estigmatizar lugares ni tampoco como de retratarlos con condescendencia ¿verdad? como de de ponerse como en una visión no sé de una superioridad moral o algo así entonces pues son procesos largos yo creo que cada quien o sea cada quien lleva su proceso con el tiempo que que requiere pero para mí son procesos así y me gusta hacerlos en paralelo porque me pongo muy ansiosa cuando estoy por terminar una película entonces me gusta la idea de de estar como enfocada en otra cosa mientras voy terminando la película entonces por ejemplo cuando estaba a punto de terminar apego o estaba en el proceso de montaje empecé a producir Aurora que esa es de Paz Fábrega y bueno como que todo ese proceso de filmación que fue en el fue en el 2019 no en el 2018 fue en el 2018 fue como ya paralelo ya a la preparación del estreno de esta película entonces es como muy intenso y y sí pero pero o sea a mí me gusta esa intensidad me gusta como como sentir que estoy haciendo cosas o sea como que y y bueno y Aurora también fue como un proceso muy interesante digamos que bueno creo que Paz les ha hablado pero desde mi rol digamos fue un proceso como de producirle la película a alguien también de nuevo con producción ejecutiva pero de entender cómo trabajar la película Paz quería trabajarla sin guión por ejemplo pero yo sabía que para para acceder a ciertos fondos internacionales necesitábamos un guión entonces contratamos una guionista escribimos un guión que por supuesto sí tiene algo que ver con la película pero ese guión después no se usó pero nos sirvió para conseguir los fondos entonces digamos como que producir también me ha gustado porque es como como acompañar un proceso no es solo conseguir la plata sino también es como estar cerca de la persona ayudarle en las decisiones creativas como también estar ahí como escucha digamos en todos esos momentos de rechazo que tenemos porque al final la película al final para mí ser cineasta es tener como una gran tolerancia a la frustración porque en todo momento sí me encantaría decirles otra cosa pero quiero decir que o sea la mayor parte de las veces nos van a decir que no y tenemos que ser lo suficientemente tercos y tercas para seguir y hacer eso que queremos hacer entonces sí creo que fue bonito también como como estar desde ese otro lugar ahí excelente patricia te agradezco mucho la verdad es que has concluido muy bien con esta idea de qué hacer sin esto y básicamente requiere estas habilidades y estas destrezas y muchísimas gracias por en el cinema UFM presentar nuestra película apego que como toda película creo yo que es difícil poder procesar en un solo momento y tener las preguntas o tener las conclusiones la película es algo que sigue en nosotros y sin dudas vamos a seguir pensando en el transcurso del tiempo lo bueno es que te tenemos aquí en las próximas semanas así que los invito a que en otros momentos ustedes puedan acercarse y dar sus comentarios gracias por sus preguntas por su asistencia gracias a ustedes que nos están viendo y que tengan feliz noche muchísimas gracias muchas gracias por estar gracias